Sergio Jaramillo Nosotros la podemos financiar hasta el 60%, usted pone solamente el 40% del valor de la casa. También tenemos financiamiento con los bancos y también compra casa. Llámenos sin ningún compromiso y nosotros le podemos colaborar y ayudar. ¿Cómo quiere comprar usted su casa en el San Juan de la Florida? Cerca al mar, cerca a las playas, cerca a un aeropuerto internacional, a dos horas de Miami y a dos horas y media de Orlando. Este es el mejor momento para comprar, porque los intereses, es el interés más bajo en 40 años en los Estados Unidos. Llama Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. 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 Gracias.